Qué triste te encuentro. Un aire de muerte estremece y murmura a tu alrededor. Mirar tu abandono es dolor profundo, tragedia, furor, porque la injusticia igual pisotea derecho y honor. Es grito que crece, explota y acaba cualqueja fugaz en oídos sordos, que ignoran y apagan la luz de la paz. Mirándote ahora te recuerdo, bella, cuando el gringo tenaz hizo de ti una estrella que atrajo en sus fulgores gente de todo el mundo. La que vino a forjar con trabajo y sudores, entre lluvias y vientos, con polvo, lodazales y resonar de tambora, este pueblo sin igual de verdes cañaverales. Fuiste una madre de corazón palpitante, que proveía el sustento, animando al progreso, al anhelo, al afán. Con el trabajo constante, formaste un pueblo vibrante, lleno de oportunidad. Hoy dejas a tus hijos, llorando tus recuerdos, sus ilusiones rotas que mueren y se van. Ya no expulsas potente, de noche y madrugada, el humo que el espíritu alegraba. Y en los veranos ardientes, jugando con las nubes, olía al sol eclipsar. Tu grito soberano hoy calla de repente. ¿Quién, ambicioso y profano, cegó nuestra heredad? Ya los aires no esparcen el delicioso olor de las cañas asadas en las tardes de calma. Y las tardes perdieron el mágico color de los cuentos, también las alboradas. Están tristes las palmas, están tristes los vientos. ¿Dónde está tu vecino que Johnston construyera y albergaba gente que se encargaba de tu mantenimiento? Tan solo el nombre queda con sus letras de gloria, de aquel hotel Varsovia, prendido en las marañas del tiempo, de la historia. Y aquel, tu enamorado, ¿para dónde se ha ido? El que llegaba alegre con su largo silbido y estremeciendo el suelo, llevaba a tus portales su dulce cargamento. Las ceibas en hilera saludaban risueñas. Agitaba se fresca el agua en los canales. Y quejas de campanas volaban por el viento. Hoy solo te acompañan empolvadas, llorosas, y existen no sé cómo, siempre fieles a ti. Tus láminas de zinc que vieron a Bachomo y oyeron tantas cosas. Ya no anuncias las horas, ni lloras con tus hijos por el fin de la zafra. Y las llamas no abrazan más los cañaverales. No hay azúcar, ni mieles, ni se aspira en el aire el olor a melaza, ni se oye el resoplido que el viento se llevaba con las brisnas de caña allá por la memoria y a la vieja aviación. Fue el pulso de tus hijos tu incansable latido, resonancia de euforia, marcando día a día, paso a paso, tu historia, con signos de esperanza y notas de ilusión. Hoy se divisan tristes y frías tus chimeneas, que besaban el cielo con negro borbotón. El silencio en ti habita con frialdades de cripta. Tu vibrante respiro terminó. Y los aires no esparcen el delicioso olor de las cañas asadas en las tardes de calma. Y la calma perdieron las tardes y el mágico color de los cuentos, también las alboradas. Están tristes las palmas, están tristes los vientos. Están tristes los vientos.